Aquí agoniza dentro del pecho una ilusión Ando buscando en otros brazos un corazón Tu solo nombre llevo en mis labios, todo es sufrir Busco un alivio, algún aliento para vivir Tú te quedaste adentro de mi pensamiento Y ya no te vas Hoy de sabor de arrullo Es dolor murmullo que no volverá Música A lo profundo fue tu recuerdo y se quedó Y tu perfume quedó en mis manos y se impregnó El bello ramo que en las mañanas yo te mandé Un viento helado que lo ha llevado todo a cabo Hoy te quedaste adentro de mi pensamiento Música Y ya no te vas Música Hoy esa voz de arrullo Es dolor murmullo Que no volverá Que no volverá Música 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 Música